bienvenidos a un nuevo video tutorial en esta ocasión les voy a enseñar cómo crear los ejecutables en java si alguna vez se quieren preguntar qué es un ejecutable este es el entorno eclipse donde se desarrollan los programas y un ejecutable es un archivo que al darle tu doble clic éste corre sin necesidad de tener el software instalado en el cual fue hecho en java son conocidos como archivos har si regresamos nuevamente eclipse tiene que ser uno de ambiente visual por ejemplo aquí aleatorios pares impares es el que tenía en el escritorio palíndrome que sea visual ya vi que sea visual y lo único que hay que identificar es el nombre del programa palíndrome y de qué proyecto es progrados wac 2020 y el proceso es muy sencillo no tiene que estar abierto ni seleccionado nomás hay que darle menú file la opción exportar escoger una y volar file de la carpeta java generalmente cuando ya es la segunda o más ocasiones ya está abierto caso que no pues desplegamos la carpeta java runable jar file siguiente en el house configuration hay que buscar el programa en este caso era palíndrome están ordenados alfabéticamente y de qué proyecto es este que dice palíndrome progrados wac 2020 y dónde queremos exportar ese proyecto puede ser cualquier carpeta verdad yo lo voy a poner en el escritorio y quiero que se llame palíndrome palíndrome 2020 le damos guardar y finalizar salen unas advertencias pero no hay que asustarnos así son las que tenían en el programa nada más le damos ok si queremos probar por no más voy a minimizar aquí eclipse y vemos nosotros que ya está creado este archivito darle doble clic está corriendo el ejecutado como ven es muy sencillo pero les haya servido este video tutorial